¡Uf! Ya regrese de mi entrega. Hola Tsubasa, necesitamos hablarte un momento. Voy enseguida. Tsubasa, vamos a hacer una película para hacer publicidad al café, y necesitaremos a tus asistentes para que sean el eléctrico. Me parece bien mientras, no les pase nada malo. Y por cierto, ¿de qué será la película? Básicamente será de chicas mágicas, pero te daremos los detalles luego. Fue lindo de parte de los necos que nos invitaran a ver la película. Por cierto Tsubasa, ¿sabes de qué se trata? La verdad no me han dicho. Algo me dice que nos dejarán sorprendidos. Que ya comience la película. Si la película es... ¿Oigan? ¿Sakura? ¿Yo? ¿Por qué tenemos que comprar tanto? Vamos, es solo por diversión Tsubasa. Mi nombre es Sakura Kinomoto. Les diré un pequeño secreto. En realidad soy una chica mágica que lucha por la justicia, Fantasmo. Mi deber es combatir contra la demonio Shizuku. Encarnación de la envidia, gruñosidad y del acoso. Incluso las guerreras necesitan un descanso de vez en cuando. Por hoy, lo dejaré de lado y nos divertiremos mucho XD. ¿Qué es eso? Mi avatar de Yundo da miedo. Un monstruo de trauma. Mi avatar de Yundo da miedo. ¿A qué se refiere? No lo sé, parece que su corazón fue corrompido. Transformación... Transformación completa, la guerrera de la luna y de la justicia. ¡Fantasmo! Te ayudaré a olvidar tu sufrimiento y tus malos recuerdos. Aquí voy. Circuito mágico al máximo. ¿Qué? Mi ataque no sirvió. ¿Quién eres? Puedes llamarme Kaleido Ruby. Soy una chica mágica de otra parte de Locuendo City. No soy la única que tiene que aguantar vergenza. No tenías que ponerlo así. Ese monstruo proviene del lugar de donde vengo. ¡Fantasmo y luchemos juntas! Lo haría pero... Está desmotivada. Pero es tu enemigo, ¿verdad? No debería entrometerme. ¡Fantasmo y luchemos! ¡Fantasmo y luchemos juntas! ¡Por favor! ¡Está bien! Luchadora del amor y la justicia, Kaleido Ruby. Y la princesa de la luna blanca, Phantasmun. Ataque combinado. Por favor, termina su cadena de tristeza. No importa que mi avatar de Juno dé miedo, con este avatar seré amada como soy. Gracias. ¡Adiós, monstruo Yandere! Esta tragedia ocurrió por el temor de las Yanderes. ¿Y así lo hace sonar como un buen final? ¿No fuiste tú quien lo dejó escapar? Nos veremos otra vez, chica mágica Phantasmun. Me ignoro. Kaleido Ruby, me pregunto quién será. Ni siquiera aparecí, güey. Fue hermoso. Lo que digas. Idiotas, ¿acaso no sintieron todo ese amor en la pantalla? Esta película ganará un Oscar. Cada quien con su gusto. Y Kimigiro, gracias por tu ayuda, y como regalo te damos el avatar de Ilia con guardaespaldas incluido. Muchas gracias, ¿pero por qué ahora mi voz suena como Sakura? Es porque tu avatar es de una niña pequeña. Bueno, gracias XD. ¡Gracias XD! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!